Sí. ¿Mekhmet? ¿Mekhmet? Muchas gracias. Fue una linda sorpresa, pero... lo lamento mucho, de verdad. No importa. Voy a devolverlo mañana. Me pregunto si Gumbus llegó. Si llegó, debe estar mirando su auto nuevo. Eso espero, hija. Miren, aquí está. Bienvenido, hola. Obtuviste tu licencia. Felicidades, hija. Gracias, abuelo. Y te regalaron un lindo auto. Espero que lo disfrutes. Pero siempre debes tener cuidado. Sí, lo sé. Recuérdame orar para tu protección. Podría ser necesario. ¿Y? ¿Te gustó el auto que compra Mehmet? Debe haberle encantado.